¿Qué pasa con la ruta 150, 40, 49, en el departamento de Iglesia? Y por el momento no tenemos novedades en cuanto al control de COVID, ¿no? En los últimos nueve días que hubo confinamiento, tuvimos un total de ocho infracciones al decreto de necesidad de urgencia, dado que no andamos con el permiso de circulación. Y hicimos volver a su domicilio para que continúe con el aislamiento. Pero en lo que va ahora de este nuevo periodo, sí novedad. ¿Todo aquel que es de rutas nacionales y que se acerque de otra provincia, tiene que tener permiso de circulación? ¿Haya confinamiento, no? Así es, tiene que tener permiso de circulación. Aquel que viene de otra provincia, sea La Rioja, Buenos Aires, tiene que tener permiso de circulación. Mira, además te digo, en lo que va del año, llevamos como 110 procedimientos de droga. O sea, si hacemos un cálculo rápido, un día por medio, estamos haciendo un procedimiento de droga. Pero es narcomodeo, ¿sí? No es de gran cantidad. Son personas que traen para consumo. Generalmente es marihuana, ¿sí? En otros casos, en época de turismo, en verano, se agarró inclusive el SD, éxtasis, y en poca proporción cocaína. Pero, sí, se está viendo que hay un consumo acá, tanto en iglesia como en Cachas, de la sustancia marihuana. Inmediatamente cuando se contacta la sustancia en el vehículo, en la persona o en el equipaje, se da intervención al jugador federal de San Juan, en donde los lineamientos son, generalmente, que se secuestra el estupefaciente y por la poca cantidad que es, que quede licenciada la causa, ¿sí? Se hace todo el acto de procedimiento, secuestra la droga, y todo después se eleva al jugador federal. Juan, antes, en cuanto al tema de ustedes, personal, espadrón, con el tema de vacunación, ya han sido vacunados en su mayoría, digo, teniendo en cuenta que, bueno, hay contagios en todas las instituciones, y demás, en este tiempo. Sí, así es, ya fuimos vacunados con la segunda dosis, ya hace 10 días atrás, fue la última tanda del personal de General Merida que se vacunó con las dos dosis. Creo que es la única unidad de General Merida que tenemos las dosis colocadas. Consultando con algunos compañeros en Buenos Aires, en el norte y en el sur, solamente tiene una sola dosis colocada. Así que somos, creo, privilegiados en esta provincia. Gracias. 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 Gracias.